Un fin de semana que dejó un saldo positivo de una recaudación de más de 1.200 millones de pesos para la provincia. Fueron los destinos más elegidos, los destinos de Cordillera, sobre todo la ciudad de San Carlos de Bariloche. Alrededor de 26.000 turistas llegaron a nuestros destinos. Y bueno, eso nos llena de alegría, ¿no? Nos encontró en un destino que está vivo, un destino con nieve. La gente pudo disfrutar de la montaña porque se habilitó parte de la montaña del Cerro Catedral. Y bueno, la verdad que fue un fin de semana pleno. Esperamos que lo mismo suceda en el Bolsón, en nuestro otro destino de indierno, en el Cerro Perito Moreno. Que está próximo a abrir ahora alrededor del día 25. Parte de sus pistas también. Así que a partir del 1 de julio esperamos la apertura de la temporada en la Cordillera de nuestra provincia. Vivimos con mucha expectativa todo este periodo. Hoy ya las expectativas son concreciones. Tenemos destinos que ya están con un 90% de reservas. Además del público interno, del turismo nacional. También empieza un periodo nuevo que es esta apertura de fronteras. Vamos a tener mucho turismo internacional, turismo regional de Brasil, básicamente. Ya han llegado uruguayos también a nuestros destinos. Bueno, eso nos llena de alegría en principio porque, bueno, estamos con muy buena conectividad con Brasil. Vamos a tener alrededor de un vuelo diario, siete vuelos semanales llegando de San Pablo en forma directa al aeropuerto internacional de San Carlos de Bariloche. Y de ahí se distribuirán a otros lugares de la provincia. Gente que viene a disfrutar del producto nieve. Hoy somos un destino muy competitivo. Les es muy conveniente venir. También está pasando con el público chileno. Se han abierto las fronteras con Chile, que empezó tímidamente. Y hoy ya se ven muchos autos chilenos en nuestros destinos. Así que, bueno, esperando con mucha ansiedad esta temporada de invierno 2022.